Debo dejarte ir, aunque me parte el corazón Debo dejarte ir, hoy día gana la razón Debo ocultar, que siento este dolor Te doy la libertad Llegaste a mi vida, cual agua oxigenada Curando las heridas de esta alma desgarrada Fuiste amor y paz, fuiste cura y magia Fuiste el ángel que me salva de mi propia desgracia La arquitecta de mis sueños, la brisa hecha canción Llegaste y reparaste los pedazos de este corazón Y el paraíso de tu brazo fue mi abrigo Donde pecamos sin miedo al castigo Pero yo sé nena, que tu mente vuela Que mi futuro no es el mismo que tu sueña Mira, tú eres cometa, perteneces al cielo Y no es justo que te tenga en el suelo Por eso debo dejarte ir Aunque me parte el corazón Debo dejarte ir Hoy día gana la razón Debo ocultar, que siento este dolor Te doy la libertad Debo dejarte ir Debo dejarte ir Aunque me parte el corazón Debo dejarte ir Hoy día gana la razón Debo fingir Y ser un gran actor Si vuelves volverás Y pensar que hemos vivido maravillas Que hemos visto juntos Que hemos visto juntos tanto florecer Fuiste tú despertar De una pesadilla De una vida a la que no quiero volver Pero veo que desvías tu mirada A tus manos enredadas en el miedo Que no ves todo lo que tú significas Que no ves todo lo que tú significas Debo dejarte ir Debo dejarte ir Debo verte partir Como un actor Ocultar mi dolor Y fingir Darle las gracias al cielo Por momentos contigo Y recordarle un cariño Todo lo que he vivido Pero recuerda que hay bueno y malo fuera Y no estaré para ti Cuando tú quieras Mira Bye bye mi cielo Sayonara amor Que encuentres lo que buscas Que se hable porque yo Debo dejarte ir Aunque me parte el corazón Debo dejarte ir Hoy día gana la razón Debo fingir Y ser un gran actor Si vuelves volverás Bye bye Sayonara amor Desde Caleta